Yo no sé si es cariño el que siento Yo no sé si será una pasión Solo sé que al no verte una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé qué me han hecho tus ojos Que al mirarme me matan de amor Yo no sé qué me han hecho tus labios Que al besar mis labios se olvida el dolor Tus ojos para mí son luces de ilusión Que alumbran la pasión que albergo para ti Tus ojos son destellos que van reflejando Ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor Tus ojos para mí son el reflejo fiel De un alma que al querer querré con frenesí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanza y esplendor Porque tus ojos son Mi amor Yo no sé cuántas noches de insomnio En tus ojos pensando pasé Pero sé que al dormirme una noche Con tus ojos preciosos soñé Yo no sé Que me han hecho tus ojos Que me embrujan con su resplandor Solo sé que yo llevo en el alma Tu imagen marcada con fuego de amor Tus ojos para mí Tus ojos para mí son luces de ilusión Que alumbran la pasión que albergo para ti Tus ojos son destellos que van reflejando Ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor Tus ojos para mí son el reflejo fiel De un alma que al querer querré con frenesí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanza y esplendor Porque tus ojos son Muy buenas noches Montevideo Mi amor ¡Suscríbete al canal!